hola amigos qué tal cómo están espero que se encuentren súper súper bien hoy les doy la bienvenida aquí a mi jardín para hacerles un vídeo súper especial acerca de una planta milenaria acerca de las lenguas de suegra de la sanseviejas entonces miren aquí tengo una de ellas yo sé que este vídeo les va a encantar entonces acompáñenme y sin más vamos a comenzar a ver quiero empezar mostrándoles una planta que creo que muchas personas la conocen que es estas de acá que tengo muchísimas porque éstas me encantan a mí que es esta la sansevieria tripasiata miren que es bien bonita la característica de ellas es que tienen hojas aplanadas miren y bicolor a los lados tienen amarillo y en el centro verde y con unas rayas un poco más aclaradas un poco más glaucas esta es bien bien hermosa hay existe esta variedad de trifasiata y existe esta también que quiero mostrarles que es también bien bonita que no tiene variegado en las hojas estas plantas son súper bonitas e imponentes las podemos a ellas mirar en los interiores del hogar de oficinas en fin en todo lugar estas plantas son súper importantes ya que son purificadoras ellas purifican el aire y de hecho esta es una planta recomendada una de las 10 plantas recomendadas por la nasa al ser una planta purificadora ella elimina el benzeno el formaldehido el cloro el sileno el tolueno otra cosa súper importante de las sansevierias es que es un género de la dracaena a partir del 2017 gracias a que se hizo un estudio pues de estas plantas que ya las conocíamos como lenguas de suegra acá tengo más miren tengo esta que es otro tipo de sanseveria miren que es súper bonita también es de porte pequeñito y pues existen le conocen a esta pequeñita la conocen por sus hojas pequeñas la conocen como lengua de suegro es bien bien bonita y la tengo así acá tengo también otra ya que ésta se reproduce súper fácil tengo acá esta otra variedad que es la sanseveria golden honey es la pequeña miren también acá tengo otra también crecen ellas en forma de roseta aplanadas también y miren esta es la variegación de ella es bien bonita bien bonita bien hermosa miren tengo aquí está súper bonita esta es una sanseveria monstone que miren también como ella es de prolífica sus hojas también son planas aplomadas y en los filos tenemos un verde súper súper hermoso de esta tengo también acá otra que quiero pasar con ustedes a hacer el trasplante para mostrarles a la vez cómo se hace la reproducción aquí tengo otra también que es muy muy apetecida por los coleccionistas esta es la sanseveria cilíndrica miren cómo está de preciosísima le tuve que poner así este 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 hilito porque se estaba cayendo la hojita miren para un lado entonces por eso le puse así hay personas también que le hacen tipo trenza pero bueno yo le tengo así es para que no sé se me caigan con las hojas para los lados y también tengo esta de acá que también quiero mostrarles cómo vamos podemos reproducirla a ella muy bien aquí ya tengo listo mi sustrato que ustedes ya lo conocen pero voy a mostrarles tengo aquí ya bastante tierra de jardín abonada está con cascarilla de arroz le vamos a poner un poco un poco de cascajo eso le vamos a poner tengo acá el carbón molido y la cascarilla de arroz para darle soltura y también ayudarle con él con el carbón ayudarle para que no se nos presenten hongos en nuestras sansevierias aquí con este cafecito restos de café le vamos a dar bastante acidez al suelo tengo acá mis infaltables cáscaras de huevo y tengo aquí humus de lombriz para que esté esta tierra súper súper buena para ellas para que estén sus hojas verdes ya con todo esto vamos a revolver bien y miren cómo es este sustrato pueden me han preguntado bastante qué hago si no tengo la cascarilla de arroz bueno pues tienen ustedes que ver en su localidad lo que esté a su mano pueden ser pueden ser cualquier tipo de cáscara entonces le pueden adecuar las mismas hojas secas ya hacen que este sustrato sea abonado pero en la cascarilla de arroz a mí me gusta ponerle porque le da soltura al sustrato mire es un sustrato que no se apelmaza cuando regamos y pues hablando de también de este sustrato tenemos que hablar también de la importancia de que nuestra maceta tenga suficiente drenaje suficientes hoyos de drenaje acá abajo voy a poner un poquito de carbón citó y de cascajo en la base y voy a poner ya sustrato acá abajo para plantarle primero a esta sensibieria cilíndrica que miren lo que me pasó se se está ya rompiendo la maceta porque está creciendo ya acá otro hijuel entonces esa fue la premisa para este vídeo porque dije les voy a compartir miren cómo estaba ya está esta planta ya la tengo algún tiempo miren y si quisiéramos hacer una reproducción aquí nomás tendríamos que sacarle entonces hacerle la división así sale nomás ella le dividimos esta le vamos a poner a un ladito y le voy a sacar un poquito de este sustrato que ya está rindito para que se beneficie del nuevo ya así miren que está sanita no hay cochinilla no hay no hay nada a esta planta si la pueden atacar las cochinillas les cuento entonces ahí tenemos que tener un poco bastante observación porque por ejemplo yo esta cilíndrica yo la tengo dentro de casa entonces ahí ahí tenemos que estar pendientes porque tiene que haber suficiente ventilación para ella para que no le caiga ninguna ninguna plaja ya y acá arriba le vamos a poner un poquito de cascajo que tengo por ahí ya voy a ponerle para que quede bonita esta planta es recomendada para principiantes ya que yo le diría a esta planta que es una planta todo terreno porque ella soporta todas las inclemencia del tiempo miren tengo aquí está hermosa sansevieria monstone tenía por aquí quiero para cortar donde dejé bueno vamos a hacer con la mano ya hablamos de la reproducción por división no cierto también podemos hacer la reproducción de ella en agua justamente yo tengo de la sansevieria cilíndrica tengo aquí en agua que les quiero mostrar miren 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 como crece este tallito cualquier hoja le podemos poner en agua y nos va a salir una nueva planta entonces no sé si esta le ponemos junto con esta o le ponemos en otra maceta en la misma maceta yo creo que aquí mismo aquí mismo aquí mismo aquí voy a hacer un orificio y le voy a plantar porque si no eso ahí para que esté ahí paradita y esta de acá también sembremosle nomás porque si no una solita no va a quedar bonita ya le hacemos así y con eso nos queda una maceta más linda más elegante con con más hojitas estas para que estén ahí juntitas les voy a hacer con este alambrecito es suavito nomás que le tengo puesto para para que no se mueva ya déjenme encoger un poquito de cascajo y con eso ya le dejamos lista esta piedrita me encanta poner esta es una piedrita volcánica le conocemos como piedra pomes aquí en mi país en ecuador y también le dicen cascajo piedra pomes así la pueden encontrar en los lugares donde venden suministros agrícolas o de jardín y ya pero también si no tienen no le pueden poner nada ya ok ahora vamos con esta hermosa de acá miren esta también ya tiene bastantes hoyitos de drenaje y le voy a poner también el sustrato entonces así ya una gran cantidad porque está una planta grande ustedes se preguntarán en qué lugar ubicar a la sansevieria bueno esta es una planta mayormente de interior pero también la podemos tener en exterior como es en el caso mío estas de acá que ustedes le ven estas trifasiatas estaban aquí en esta ubicación de aquí debajo del árbol porque cuando recibe demasiado sol se amarillan bastante entonces como aquí estamos ahorita en verano por eso yo les tengo ahí entonces si la podemos tener en el interior por ejemplo esta monstone la voy a dejar en el interior de la casa así le voy a poner tal cual porque tiene bastantes raíces también si si quisiésemos hacer una reproducción de esta monstone nada más tendríamos que alar estos como así a ver hagámoslo para que ustedes vean solamente alamos así miren alamos y ahí ya no sale con raíz miren así entonces súper facilito de reproducir también como les dije podemos hacerla colocarle las hojas en agua y ya eso es todo para la reproducción de ellas y crecen bastante ellas son bien agradecidas crecen muchísimo yo diría que el riego para ellas el riego yo los hago de ellas cada 15 días no las riego tan seguido o ahora que estamos en verano les estoy regando una vez a la semana pero de ahí no 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 les no les riego demasiado y también a ellas sería bueno también hacerles una pulverización de sus hojitas más como a modo de limpieza para que sus hojitas se vean bonitas estén limpias cuando están especialmente en el interior de la casa para que estén libres de polvo entonces sí eso eso les recomiendo y también como es una planta purificadora ya inclusive se la podría tener en la habitación yo también les recomiendo a esta planta que la pongan en el baño porque ahí hay bastante humedad y si tienen espacio la pueden poner en el baño crece ese el vapor del de la ducha hace que que ella esté bonita ya miren así nos queda le voy a poner este poquito de cascajo por las orillitas así ya que les parece ahora estas dositas que tengo aquí voy a voy a ponerle un vasito aquí les voy a poner en este vaso ya así y le vamos a poner esta hermosa aquí que crezca ahí esta va a ser un regalo que le voy a hacer a mi hermana esta tripacita esta de aquí entonces por eso le estoy poniendo en este vasito y a ella cuando cuando le dé pues ella ya para que le pongan una maceta más elegante así miren y esta también le voy a poner como está curvada la raíz le podemos cortar no pasa nada ella es súper resistente esta le voy a cortar así lo importante es que tiene aquí raíz y la pongamos por este ladito así un huequito miren entonces así es esta esta planta está súper preciosa ya voy a hacer un poquito de limpieza para mostrarles cómo cómo nos quedaron ya ay estoy contenta aquí en medio de mis sansevierias y les quiero compartir un dato también importante que es acerca de la poda de las hojas a qué se refiere esto no es que la sansevieria necesite poda ni mucho menos pero por ejemplo a veces se nos dañan las hojas como es como es el caso de esta que está aquí media fea mire yo no sé qué pasó que se ha roto o de pronto una babosa que las babosas les les encanta subirse por por las hojas entonces yo cojo un cuchillo y le corto en la base mire entonces así otra que está media feita por acá tratamos de cortarle en la base para que ahí mismo donde cortamos vuelva a nacer otra hoja nueva entonces esta también le voy a cortar mire bien abajo bien abajo y esta miren estaba ya feita entonces le sacamos para inclusive hacer la renovación quede más bonito la la maceta no no es bueno tener hojas feas sino siempre mire ahí y como ella se reproduce bastante entonces no pasa nada le damos oportunidad para que sigan emergiendo más hojitas también a esta de acá esta monstona y también le quiero sacar esta hojita que estaba fea voy a cortarle también perdón te voy a cortar miren así está también miren como estaba así ya y esta de acá también y así está miren comida para les había también recomendado que pongan la cáscara de huevo en el sustrato acá especialmente en invierno para que las babosas no no se suban en sus plantas eso es súper bueno ya miren esto estas hojas las podemos cortar y las podemos dejar en agua y podremos ya ahí sacar nuevas plantas algo parecido a esto miren que yo también le hice la poda de la hoja miren de esta esta todavía ah no ya está saliendo la raíz aquí miren la raíz ahí está la raíz y de esta otra también miren aquí también ya está la raíz entonces sí sí vale hacer la reproducción ponga agua muy muy agradecida con todos ustedes por haberme acompañado en este impresionante mundo de las sansevierias espero que les haya encantado como a mí me gustaría que me comenten cuál tienen ustedes cuál me hace falta a mí y también que me dejen algún comentario acerca de este video y no se olviden también suscribirse a mi canal para yo poder seguir haciendo más contenido similar les quiero mucho les agradezco bastante nos vemos muy prontito chao chau 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 Gracias.